buenas buenas les salve su colega si eres bloderman duke de la mancha de catsup trayéndoles un nuevo vídeo esta vez vamos a hablar de las experiencias paranormales ya que estamos en el mes del miedo las experiencias paranormales que le han ocurrido a los suscriptores del canal si tienes alguna experiencia paranormal o te ha ocurrido algo de esta índole no olvides darnos tu experiencia paranormal en los comentarios y con mucho gusto podrías aparecer en el vídeo de dos de experiencias paranormales que le han ocurrido a los suscriptores así que dicho sin más pues comencemos con el vídeo la primera experiencia nos la cuenta assassin y nos comenta que una vez estaba comiendo con su padre y por la ventana vi un hombre que a un hombre de blanco por completo que volteó a verme y abrió la boca luego avanzó y desapareció una experiencia bastante paranormal bastante perturbadora para assassin al parecer se le se topó con lo que vendría siendo un espíritu errante o un alma que no ha tenido descanso vamos con el siguiente la siguiente experiencia es de karina lupita yo cuando ya me fui a dormir abajo en la sala se oyeron ruidos de como si acomodaran algo y es que ahí tenía las cenizas de mi abuela y mi tío que luego fuimos a enterrar una experiencia también bastante aterradora ya que por lo que se oye esta vez fue durante la noche y fue minutos antes de dormir sin duda si a mí me pasara algo de esa índole pues me quitaría el sueño la siguiente experiencia es de manuel peñolas y nos comenta todas las noches en mi casa antes de irnos a acostar siempre los cubiertos se empiezan a mover y se mueve y se ve una sombra la cual es algo alta yo he perdido observar la silueta sin embargo mi madre me contó que cuando estaba embarazada de mi hermana un día que se acostó en su cama pudo oír cómo la puerta de su cuarto se abría y cómo se sentía como si alguien se sentara en la cama a lo que ella saludó a mi padre pensando que era él pues ese día llegaría tarde al no obtener una respuesta se volteó y se dio cuenta que nadie se encontraba en la casa pocos minutos después mi padre llegó de trabajar otra cosa es que en la casa de mis abuelos hay muchos espectros por lo cual no era de sorprenderse que de una noche mientras mi hermana y yo dormíamos alguien empezó a arrastrarnos fuera de la cama a lo que mi hermana y yo decidimos agarrarle las manos y agarrarnos de las manos y prender la luz sin embargo esa cosa cesó y mi hermana se paró a prender la luz sin embargo ahí no había nadie al contrario más cosas nadie contraria más cosas pero esa cosa le sucedieron más a mi madre y a mi tía que a mí buenas noches la siguiente experiencia paranormal sería de avisval buena y nos comenta me pasó como a las dos de la mañana se escuchó como que alguien golpeaba la puerta no pasó eso nos pasó eso muchas veces hay ocasiones que golpeaban las ventanas pero al salir no había nadie y así siguió durante unos meses hasta que nos mudamos de casa en ocasiones es mejor mudarse de casa para que las experiencias paranormales ya no continúen por la gran cantidad de espectros o espíritus que puede llegar a ver en una residencia la siguiente experiencia nos la cuenta mauro diego pulido y comenta que varias veces en su cuarto donde él duerme ve bultos o cosas blancas pasar rápidamente y luego se desvanecen lo que él cree puedan ser fantasmas posiblemente sean fantasmas o almas errantes básicamente espíritus errantes que no tienen un descanso todavía como tal y que están vagando la casa en búsqueda de un descanso y de que sus almas puedan descansar al fin fa superfan escribe una vez estaba jugando pc y de un momento a otro escuché mi nombre y cuando volteo veo una sombra pasar rápido por la puerta y pues llamo a mi mamá para ver si fue ella ella estaba en la cocina otro caso bastante aterrador bastante paranormal e inquietante también vamos a ver qué es lo que le ocurrió a aquino que me pregunta que más bien con menta a mí me ha pasado varias veces que escucho los platos de mi cocina moverse solos eso también no es nada raro y llega a ser una experiencia un tanto traumática si vive solo la siguiente experiencia es de iván gardusa y pregunta y escribe yo estaba a punto de dormir y escucho los platos rompiéndose y cuanta cosa hasta que fui a la cocina y todo estaba bien se escucharon risas en la sala pero no había nadie entonces grité voy a ir por ustedes y mis vecinos dijeron que deje de hacer ruido que llevaban media hora escuchando todos los ruidos de mi casa y eso es que sólo habían pasado menos de 15 minutos desde que empezó otra experiencia bastante paranormal es la que nos comenta white coffee que comenta soñé que era una niña como de 5 años asiática pálida con pelo negro y largo alisado con un kimono blanco iba siguiendo un adulto también vestido de blanco y éramos así muchos niños pequeños siguiendo a esa persona por un pueblito asiático en una montaña aparte estaba nublado pero aún así se podía ver el sol después llegábamos a una casita de dos pisos donde había más adultos vestidos de blanco nos dividieron a varios niños en cuartos diferentes y nos dijeron que ahí dormiríamos fuimos como a un orfanato creo yo después de un rato en el cuarto llegaron los adultos y nos llevaron a un comedor grande todo de madera como clara nos pusimos en fila y fuimos con una bandeja a que nos diera nuestra comida después de que me la dieron volteo a donde estaban las bancas con mesa para sentarnos y tuve un pequeño flash y de pronto todo se puso rojo vi que los niños estaban comiendo comida normal estaban comiendo partes humanas brazos piernas y había cadenas manchadas de sangre por todo el comedor después tuve otro flash rápido y todo volvió a la normalidad me asusté demasiado que me fui corriendo a mi habitación que me tocó no sé cuánto tiempo pasó pero ya era de noche y llegó un adulto con camisa de botones blanca y pantalón negro yo cuando fui a la habitación me acosté boca arriba y así me quedé sin moverme viendo cómo se sentaba cómo entraba ese señor en mover cómo entraba ese señor venía con cara muy alegre hacia mí me vio la cara y me dijo que lo acompañe con los otros niños que teníamos que ir a bañarnos cuando todos dos yo era la única en la habitación cuando me lo dijo por cierto yo aún muy asustada le dije que no con la voz entrecortada y moviendo la cabeza muy asustada pero no movía mi cuerpo al decirle que no dio su cara feliz se tornó muy pero muy enojada no me dijo nada y se acercó hacia mi estómago y comenzó a hacer presión con sus manos de una manera muy fuerte que me desperté del susto con la sensación que me estaba haciendo presión en el estómago y lo peor de todo es que sólo he soñado dos veces y siempre es igual siempre despierto con el mismo dolor y bueno gente espero hayan disfrutado las experiencias paranormales de algunos suscriptores si ustedes tienen alguna experiencia paranormal que les haya ocurrido no olviden dejarla en los comentarios de momento esto ha sido todo les hablo su colega Cires Bloderman deseándoles un gran y riquísimo día